Escogí a Diana Reyes como mentor por muchas cosas. Primero que nada porque creo que tiene una trayectoria muy significativa. Es una excelente cantante y ella vino aquí a aportar. Bueno, hablar de Roberto Tapia es como muy fácil porque es un ser humano maravilloso. Es un artista que transmite y que la gente lo que espera de él lo da. De Diana Reyes creo que se hizo e hicimos la mejor elección para que estuviera aquí. Mira, ¿cuál es el consejo más importante que deben de tomar? Yo creo que el número uno es la disciplina. Aunque son niños de corta edad, creo que tienen que saber que tienen una responsabilidad y que no vienen a jugar dentro de que lo tienen que disfrutar y que lo tienen que vivir y gozar. Es una responsabilidad muy grande porque no deja de ser una competencia. De verdad que hay demasiado talento, es impresionante al escucharlos, al darme cuenta de todo el talento que traen siendo niños tan pequeños, o sea, a su corta edad, pueden tener unos alcances impresionantes. Mucha voz, personalidad. En esta situación la verdad es que lo compadezco mucho. Creo que sería muy difícil estar en su lugar de cuando les tienes que decir que no, cuando les tienes que decir que sí. De verdad es que es bien difícil, pero también tiene una parte maravillosa que es convivir con los niños y de alguna manera aportar tu trabajo para que los niños crezcan en su sueño. Si Natalia, Prince Royce y Roberto Tapia tienen que subirse al cuadrilátero para pelear las batallas, definitivamente va a ganar Roberto Tapia. Pues con él vine y él va a ganar, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!